Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10 verso 14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo huirá si nadie les predica?